El fin de la comisión es conversar estos temas que son muy relevantes tanto desde el tema de la prevención como también de la investigación para saber quiénes son quienes participan en este proceso, las unidades que intervienen y que va a permitir crear o construir un procedimiento que es lo que debemos cumplir como universidad. Esta instancia creo que es fundamental porque es una instancia participativa donde están diferentes personas que integran la comunidad universitaria y gracias a eso se logra construir las exigencias que finalmente requiere la ley para cumplir con este proceso. Sí, bueno, espacios como el que hemos desarrollado el día de hoy básicamente enriquecen muchísimo el trabajo de la comisión porque vamos poniéndonos en situaciones muy concretas y cada uno de los participantes va precisamente haciendo aportes desde su propia experiencia y los ámbitos de trabajo en el cual se desarrollan, como por ejemplo los estudiantes, los académicos, los personales y el personal de gestión. Es súper importante, ha sido una lógica súper participativa, siempre se ha buscado estar constantemente incluyendo gente, en un momento se empezaron también a incluir a los trabajadores a través de los sindicatos, está la pastoral, se ve un trabajo súper colaborativo y que no es impositivo como desde arriba hacia abajo. Se han visto avances dentro de la universidad, hay intención de generar nuevos espacios y espacios especialmente y específicamente de capacitación en temáticas básicas de género, de diversidad, temáticas que son la base para generar un lenguaje común dentro de la comunidad universitaria. Sí, bueno, yo creo que estamos entrando ya en tierra derecha para la entrada en vigencia de la ley 21.369 y como comunidad universitaria de la Silva Enrique, estamos ya avanzando en discusiones súper interesantes respecto a cómo permea la dimensión de equidad de género y de diversidad el quehacer de esta comunidad y por lo tanto es muy interesante tener un espacio como el que hemos vivenciado hoy día porque nos permite discutir ya de manera concreta cómo nos hacemos cargo de esta dimensión.